¿Mirá la sesión 45? ¿Ya salió? ¿En serio? ¿En serio ya salió? A ver, a ver, a ver... ¡Uh! A verla... Esta no la escuché, eh... Esta es una de las pocas que no escuché antes que salga... Un productor amigo mío... Que se llama Huaco, un Yaraguaypa al Huaco Huacho Que es alto productor de las Islas Canarias Igual que ella, la rompen los dos Son altos capos ¡Sua! Muy bueno, boludo Alta, 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 alta